Son dos cambios, Enrique, y bueno, lo que decía Ricardo, pues hay que recordar que Braulio estuvo lesionado toda la semana, hasta ayer apenas se confirmó que podía tomar parte del partido. Tiene Matador, sigue Matador, sigue Matador, tiro, gol, matador, 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 matador suya 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 tiro gol matador 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 gol del américa gol gol matador matador matador